Me invitaron a una release party de División Minúscula por sus 25 años de trayectoria, y esto me trae recuerdos de... Mis días como maestro pasaron a mejor vida, pero el sentimiento de servicio y el aprecio hacia ellos quedará para siempre. Así como mis recuerdos al inicio de la secundaria, cuando me gustaba tener mis patillas como en los 50s y mi cara completamente suave y terza. ¿Habré marcado sus vidas como las canciones de División Minúscula lo hicieron conmigo? En aquellos días, tan fuertes e igualmente frágiles, despertaron en mí ese espíritu combativo al que muchos llamarían rebeldía. Un canto de sirenas que no me distraía de mi odisea personal, el autodescubrimiento y la determinación. Un sueño que se mostraba como frontera, la encomienda de deslumbrarme con las luces de la gran ciudad. Así, volviendo a escuchar todas las canciones que marcaron mi adolescencia, y al recorrer los pasillos del alma mater como maestro, logran despertar una nostalgia muy profunda. Tal vez recurra esta versión de mí mismo cada vez que me sienta perdido, como lo estuve en aquellos días.